... Siete, dos minutos de la mañana, ya tenemos vía telefónica desde Caracas a Genkel García, analista e instructor en finanzas, director de Econométrica. Genkel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Hay dos acentos en particular, más allá de la hiperinflación, en la economía, que tienen que ver por una parte con la evidente dolarización y por la otra con la inminente reconversión. ¿Cómo conjugar estas dos variables para intentar entender o visualizar cómo se pueden plantear las cosas a futuro? ¿Qué puede ocurrir con la economía venezolana, particularmente en el segundo semestre del año? Hay que recordar el por qué la gente empieza a usar el dólar. La gente empieza a usar el dólar por la causa que mencionaste, ¿no? La hiperinflación tiene mucho que ver porque, esto lo hemos mencionado más de una oportunidad, cuando estás en un ambiente hiperinflacionario, y nosotros lamentablemente nos tocó vivir, hacer vida económica, hacer vida cotidiana en medio de una hiperinflación es sumamente difícil, es preocupante, la gente se angustia, el que no sepa, el que no pueda tener previsibilidad de cómo van a ser los precios hasta el día siguiente es algo que es imposible vivir. Entonces necesitas una referencia estable en el tiempo, y la sociedad como un todo empezó a utilizar el dólar como medida de escape, como medida para enfrentar ese ambiente hostil. En el caso venezolano, por allí también lo mencionábamos, he oído el comentario, el brinco cuántico en el uso del dólar fue con los apagones de 2019, que literalmente no había manera de pagar, porque hay que recordar que la crisis efectiva en Bolívares, en Venezuela, lleva muchísimo tiempo, al ocurrir los apagones de marzo de 2019, la gente literalmente no tenía cómo pagar, porque no había ni siquiera puntos de venta, no teníamos Bolívares efectivo para pagar, y eso nos obligó, prácticamente nos empujó a tanto a consumidores a preguntar si aceptaban dólares, y también a los comercios a recibirlos. De allí en adelante ha sido un avance rápido en lo que es el uso del dólar, y hoy a nivel de transacciones es lo que domina, y no solamente en transacciones, sino también en monto. Y a eso hay que atacarlo también con una hiperinflación que estamos con tasas de inflación más bajas de lo que teníamos en el pasado, pero que continuó, y sobre todo que tuvo su pico también precisamente en el año 2019, y la reconversión que se hizo en 2018 se perdió en menos de tres años, y hoy las cifras que se manejan son inmanejables, valga la contradicción en la frase, y obligan nuevamente a quitarle ceros. Claro, en este momento particular, quizás la necesidad de reconversión es distinta a la que teníamos en 2008 y 2018, porque la gente al usar y al defenderse y a resolver su vida a través de los dólares, entonces la necesidad de reconversión, uno pudiese decir que es aliviada a lo que teníamos en el pasado, pero que igual hay que hacerlo, porque todavía hay parte de la economía que se maneja en dólares. Esa es la parte nominal, el uso del dólar es una decisión espontánea a la sociedad, la reconversión también es consecuencia de hacer una reconversión sin atacar el problema de inflación de una manera mucho más efectiva de lo que hizo el gobierno a partir de 2018, y eso es lo nominal, pero la economía real se maneja y tiene medidas que puedan no estar directamente relacionadas con la reconversión y la dolarización, que por supuesto son aspectos que nos complican o que nos afectan la vida, tiene que ver con los índices de producción, la productividad que podamos tener, sobre todo la inversión y el financiamiento que pueda tener Venezuela y voy un poco más allá, depende de la confianza que deben tener o que tienen los actores económicos en Venezuela, y quizás ese es el punto que va a regir durante el segundo semestre, que eso, qué va a pasar con la producción, para mí vamos a crecer en 2021, eso lo adelantaba ya desde marzo, porque los índices de movilidad y actividad económica eran mayores a lo que teníamos en un año muy malo, pero muy extremadamente malo como fue 2020, y si crecemos en 2021, lo que hay que analizar con mucho cuidado, y eso quedará ya para los meses por venir, es por qué crecimos, porque para mí el factor más importante del crecimiento que vamos a tener en 2021 es precisamente un efecto más aliviado de la cuarentena, es decir, tenemos mayor actividad porque 2020 fue muy malo, y no solamente fue muy malo por la cuarentena y sobre todo en el segundo semestre, sino por la escasez agudísima de gasolina que tuvimos también el año pasado, entonces sí, vamos a crecer, pero limpiando el efecto, o parte del efecto de lo que fue la cuarentena, con una cuarentena más flexible, y aquí para mí hay que, la referencia a la cual hay que compararse es 2019, cómo vamos a terminar en 2019, para ver si ese crecimiento se debió a que, sí, la economía se está comportando mejor de lo que hacía en el pasado, o simplemente limpiando un efecto de un año muy malo, muy particular, único, como fue 2020 con la aparición de la pandemia. Genk, él me queda muy poco tiempo, pero ¿qué podemos esperar para el 2022? ¿Y qué va a pasar con estos nuevos niveles que presenta el dólar en Venezuela, incluso según el informe del Banco Central de Venezuela, por encima de los 4 millones de bolívares? Sí, la hiperinflación o la inflación, yo, para mí un escenario probable es que salgamos de hiperinflación, es decir, que técnicamente ya no estemos en hiperinflación, pero sigamos en una inflación alta y recurrente, para mí va a ser clave en noviembre y octubre con el evento electoral, porque el gobierno siempre ha optado por emitir dinero por parte del Banco Central para financiar los gastos, no solamente de diciembre, que normalmente se hacen por todos los pagos que hay que hacer a los empleados públicos, sino también por el evento electoral, eso va a ser clave, porque si llegamos a tener 50% de inflación, eso técnicamente la hiperinflación va a durar más. Pero la posibilidad de salir de hiperinflación, pero continuando con una inflación alta y recurrente está allí. Y sí, la economía va a comportarse, lo digo de manera abierta, de la confianza que pueda tener la gente, y esa es la clave. ¿Qué tenemos que hacer los venezolanos para que haya confianza? Porque para que esta economía arranque, para que esta economía crezca las tasas que necesitamos, vamos a requerir de financiamiento, de financiamiento tanto externo como interno. Y ese financiamiento puede venir de dos vías, de la inversión, que para mí es la ideal, de inversión extranjera e inversión de venezolanos que tengan capitales afuera y se sientan seguros de traernos. Y por supuesto hay créditos como del FMI, del Banco Mundial, créditos bilaterales por parte de países. Entonces allí tenemos un trabajo como sociedad de garantizar eso. Entonces, claro, la gente puede hablar de cambio político, de pactos sociales, para poder generar esa confianza. Pero por allí van, por supuesto, el fenómeno de negociaciones y todo lo que ocurre en el mundo político va a influir bastante en ese futuro para 2022. Así es. Genkel, como siempre interesante escucharte, muy amable, hasta pronto. Igual, Eduardo, un gusto. Genkel García, analista e instructor en finanzas, director de Econométrica. Amigos, al regreso estaremos conversando con Guillermo Martínez Vilches, precandidato a la alcaldía del municipio Simón Bolívar, Barcelona, Estado Anzuategui, un dirigente bastante joven que aspira a ascender. Regresaremos. Regresaremos. Regresaremos.